¿Qué es el plano cartesiano? ¿Qué significa hacia el lado de la pantalla? Bueno, en eso, ese tema va a ser para otro video. Bueno, ¿qué relación hay entre este círculo y este plano cartesiano? Primeramente, la breve explicación, por si no lo sabían, ¿qué es un grado? Bueno, ¿qué es un grado? ¿Y qué es un ángulo? Bueno, un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas. Es decir, si tenemos esto, esta abertura es un ángulo, lo estoy llamando alfa. Entonces, abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. El vértice, pues, viene siendo este puntito. Y las dos semirrectas se llaman lado, por ejemplo, este lado 1 y este lado 2. Pero, ¿qué relación hay con este círculo y este plano cartesiano? Bueno, un círculo tiene 360 grados. 360 grados. ¿Qué significa que tiene 360 grados? Bueno, significa que la circunferencia se divide en 360 partes iguales. Es decir, supongamos que aquí se divide 360 partes. Aunque están muy grandes estos ángulos. Pero, supongamos que toda esta circunferencia se llena de estas divisiones que son 360. Cada división son... Cada división es un grado. Esto es el grado setzagesimal. Pero hay otro sistema que se llama sistema circular. Pero ahorita lo voy a explicar. Entonces, tenemos aquí el plano cartesiano. Ya de cuenta, visualicen el círculo en ese plano. Como acabo de mencionar, el círculo tiene 360 grados. Y aquí está dividido en cuatro partes. Se da cuenta que un pastel lo están dividiendo en cuatro partes. Cuatro partes iguales. Cada, por ejemplo, cada parte de este plano se llama cuadrante. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces, si el círculo tiene 360 grados y está dividido en cuatro partes. Pues, obviamente, que cada de estas partes vale 90. ¿90 qué? 90 grados. Aquí son 90. Y luego, de aquí a acá, pues son 180. 180. Luego, de aquí a acá, son 270. Y de acá a acá, pues es un giro. Un giro completo que es 360 grados. Entonces, si dividimos en el centro. ¿Qué grado es? Pues es un grado de 45. Entonces, esta es la explicación de los grados. Pero, ¿cuál es el sistema circular? Aquí, toda esta explicación es para explicar el significado del pi. Que sabemos que el pi vale un poco más de 3.14. Es una cantidad súper grande. 3.14, 16 y muchos más números. Bueno, hay otro sistema que se llama circular. En este sistema se usa como unidad el ángulo llamado radian. Supongo que han escuchado lo que es el radian. Un radian es el ángulo cuyos lados comprenden un arco. Cuya longitud es igual al rado de la circunferencia. O sea, por favor, en español, si es un poco confuso, lo voy a explicar. Por ejemplo, aquí tenemos el origen, al cual vamos a llamar O. Sabemos que el radio es la distancia del centro del círculo a un extremo. Entonces, esto, todo esto, es un arco. Entonces, acabo de mencionar que un radian es el ángulo cuyos lados comprenden un arco. Cuya longitud es igual al rado de la circunferencia. Este es el radio. Significa que, es decir, el radio es la distancia del centro al extremo. Significa que esta distancia vale un radio. Un radio. Un radio. Es decir, aquí le voy a poner... Significa que el ángulo A, O, B, es decir, todo esto es igual a un radian. Sé que todavía no les queda un poco claro. A veces es un poco confuso el inicio. Bueno, vamos a... A mencionar de nuevo. La longitud de la circunferencia es 2 pi radios. Bueno, dije que son 360 grados, que es lo mismo que 2 pi. 180 es igual a un pi. Entonces, esta distancia que hay aquí, esta distancia que vale un radio, supongamos que agarran esta distancia y la ponen en alrededor del círculo. aquí hay otra, que aquí son 2 radios. Está un poco feo esto, pero es para dar la explicación. Lo voy a poner con otro color. Supongan que esta distancia es un pedazo de papel que van a poner alrededor de un círculo, cualquiera. Entonces, esta distancia, ponen el papel aquí, que vale un radio, es decir, la distancia del centro al punto B. Luego agarran otro papelito y lo ponen aquí alrededor del círculo. Ya son 2 radios. 2 radios. Es decir, la distancia de aquí hacia acá. Luego agarran otro papelito y lo ponen alrededor del círculo. Y vale 3 radios. Entonces, cada colorcito, el verde, vale un radio. Pero la distancia de aquí, de este punto hacia aquí, son 3 radios. Luego, otro papelito que vale un radio también y ya son 4 radios. Luego, otro que vale otro radio y ya son 5 radios. Y agarramos otro que vale otro radio y ya son 6 radios. Y queda un, sobra un poquito. Entonces, son 6 radios, es decir, 6 radianes porque recuerden que un radian equivale a esto que es lo mismo que un radio. bueno, el caso es que caben 6, 6 radianes aquí y sobra aquí un cachito que ese cachito viene siendo 0.28. Hoy lo voy a poner con otro color. Viene siendo este cachito 0.28. Entonces, entre 160 grados como dije caben 2 pi. Es decir, que esto es lo mismo que 6.28 radianes. es decir, los 6 que caben aquí cada uno que vale un radio, es decir, son 6 y 0.28 que es esta distancia de aquí y acá. Lo que está en gris. Entonces, son 6.28 dándole el valor al valor de pi 3.1416. Pi es igual a 3.1416. ¿Pero por qué el pi vale 3.1416? Bueno, mencioné que un pi son 180 grados. Bueno, voy a dibujar aquí otro círculo porque aquí está quedando muy feo ya. Haz de cuenta. Mencioné que que un pi son 180 grados. Es decir, está un poco feo esto. De aquí y acá medio giro son 180 grados. 180 grados. Y 180 grados es un pi. Es decir, que aquí es un pi medio giro. Y el giro completo son 2 pi. Pero como mencioné, si un pi vale, si el círculo tiene 2 pi y un pi vale 3.1416, 2 pi pues es el doble, ¿no? Es 6.28 radianes. ¿Cuánto equivale un radian en grados? Bueno, recuerden, se divide 360 grados entre 2 pi. 2 pi sabemos que 2 pi es igual a a 6.28 radianes. Es decir, que se divide 360 entre 6.28 y eso es un radian que vale 57 grados. 57.18 Entonces, esta es la explicación de por qué es tan importante el pi, de dónde se obtiene. El pi se utiliza muchísimo, muchísimo en muchas ramas. Entonces, cualquier duda que tengan, escríbanme un comentario. Espero haberlos ayudado. Gracias.